No vuelvas a besarme por tu bien No sabes el peligro que poseo Prefiero que te alejes de una vez Que darte representa algo de miedo A otra mujer yo le entregué lo que me ofreces tú Y mutiló sin compasión mis sentimientos Por eso entiende yo no puedo dar amor Quiero entregarte más De lo que existe en las penumbras de mi alma Quiero abrazarte y que me cures mis heridas Pero me temo que es muy tarde para mí Quiero besarte más Eres injusto contagiarte con mi rabia Será mejor decir adiós a que un día digas Que solo tengo el corazón lleno de nada Prefiero que te alejes de una vez Que darte representa algo de miedo A otra persona le entregué lo que me ofreces tú Y mutiló sin compasión mis sentimientos Por eso entiende yo no puedo dar amor Quiero entregarte más Quiero entregarte más De lo que existe en las penumbras de mi alma Quiero abrazarte y que me cures mis heridas Pero me temo que es muy tarde para mí Quiero besarte más Pero es injusto contagiarte con mi rabia Será mejor decir adiós a que un día digas Que solo tengo el corazón lleno de nada ¡Suscríbete al canal!